Ahora es Castedo el que intentará parar este tiro. La orden del árbitro al derecha. ¡Gol! ¡De Aurora! Para poner el tercero, encaminar la goleada para el Santo, el tratecito suave, la jerarquía y la tranquilidad para el remate del 19, que algo direccionado al otro lado, donde apostaba Castedo, y definitivamente lo que había significado el remate, el 3 a 0 que ya le pertenece a Aurora en el Jesús Bermúdez. Aurora que se pone igualando. Sánchez y ahora atrás en 8 minutos tiene este complemento. Va jugando como uno, abrí, abrí, le dicen. Lace bien, ahí filtrada, está elías. ¡Gol! ¡Gol! Esta vez que azul la pelota y no desperdició la opción. Errores en la marca de Blumin. Lo terminan pagando 2 a 0, gana el equipo del pueblo. Y cuando no los haces, ves como te los convierten. Eso le está pasando a Blumin en este partido. Había tenido situaciones claras, sin embargo Aurora reaparece y el goleador que no perdona al derecho. El marcador gana, Jair Torrico aquí. Moviendo cortita para la penetración. El centro al derecho y ¡Gol! ¡Gol! Con un centro rasante buscando al que ingrese por el segundo palo. Y ahí estaba el goleador. Alderete para marcar el cuarto gol de su equipo. Merodeando en el área siempre la expectativa. Para sacar provecho de esa posición. ¡Al derecha, señores! Golea ahora sí el equipo de Humberto Viviani que me imagino... El centro delantero, el que tiene el arco entre ceja y ceja. Va, va, Alderete. ¡Gol! ¡Gol! ...en la ejecución para terminar con el gol y así lograr la igualdad. Elías Alderete dice que el partido en la cancha de Real Santa Cruz va igualado 1 a 1. Si esto termina así, te digo que es difícil darlo a García. La concentración, la ceremonia interna del ejecutante. Baila Santa Nova. Autoriza el árbitro Valderete. ¡Gol! ...arado atrás San José. La tiene, señores, Araníbar. Viene la descarga con Maywa. Viene el centro, Alderete. ¡Gol! ...le quedó la pelota a Maywa. A ver qué hace Amílcar Sánchez. Viene Amílcar. Está Maywa, está habilitado. Maywa, se viene el primero, sí. ¡Gol! ...a diluirse. Es más, algún defensor se quedó parado pensando que había posición de adelanto. El árbitro dijo que podían seguir. Y así, Maywa asistió Alderete. No hay posición de adelanto. Gol legítimo. Gol del 19. Gol de Aurora. Gana 1 a 0 en 9 minutos, profe. Sí, señor. Lo expresaste correctamente. Esta es la diferencia. Mirá vos, recién van 18 minutos. Pero ya están haciendo efecto justamente el trajín con el que arrancaron. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ay, gol de Aurora! Para Terleta Amarilla. Que el árbitro tiene que ir cobrando y sancionando. La tocó Joel. Ya está. Sí, la tocó. Y viene Alderete. Gol. Claro. Perfecto. Golazo. Y todos parados mirando. Ya la había tocado. ¿Qué pasó? Por supuesto. Muy bien Alderete, te digo. Esto es un gol de vivo, como dijo el profe Ramírez. Así entró la pelota y muy bien la producción. Que a pesar de no haberlo encontrado. Un partido de ajedrez, ¿no? Sí, demasiado. Con muchos movimientos tácticos. Y la respuesta del jugador es que no compensa. ¡Gol! ¡Gol! Liga 1 de Francia, ¿no? Muchos equipos en Francia. Ahora en Real Potosí. ¡Arriba el cobro! ¡Gol!